¿Sabes que existe una opción para que tu teléfono de Xiaomi prenda muchísimo más rápido? Pues lo vamos a poner a prueba, vamos a ver si realmente modificando algunas configuraciones de tu teléfono prende más rápido, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y yo voy a hacer la prueba de este tip si realmente es cierto con mi teléfono personal Xiaomi 12T Pro, tranquilo lo pueden hacer con cualquier teléfono, no hay ningún problema vamos a hacer la prueba entonces si es que el teléfono después de hacer estos movimientos puede prender o no más rápido de lo habitual para eso voy a utilizar aquí un cronómetro, lo voy a dejar aquí de fondo y entonces vamos a hacer esta modificación bastante rápido esta configuración no tienen todos los teléfonos de Xiaomi, no importa si es gama baja, gama media, gama de entrada, gama alta, no hay ningún problema vamos a ir entonces aquí a las configuraciones y luego vamos a ir a la opción donde dice aplicaciones aquí como ustedes pueden ver aplicaciones y vamos a ingresar y luego vamos a ir a una opción que por lo general no solemos ir que es aquí donde dice permisos, ustedes lo pueden identificar, permisos, lo tienen todos los Xiaomi así que no quiero leer ahí en los comentarios que digan Fersabala tu teléfono es más potente o yo tengo un teléfono de mortales no, no, esta función lo tienen todos así que vamos a ir a donde dice inicio automático y aquí nos van a aparecer varias aplicaciones marcadas como ustedes lo pueden ver, de verdad son varias aplicaciones marcadas como ustedes pueden ver no he movido absolutamente nada, cuánto se demora mi teléfono reiniciando así que lo vamos a reiniciar y vamos a poner también el cronómetro para ver cuánto es que se demora lo voy a hacer tapa aquí en reiniciar y vamos a tratar de presionar al mismo tiempo a la cuenta de listo, entonces ahí está, los dos lo he presionado al mismo tiempo al menos eso he intentado hacerlo y no voy a parar el video ni lo voy a adelantar ni lo voy a reeditar sino que vamos a esperar que este celular se reinicie y vamos a ver cuánto es que demora hasta la hora que prende no hasta la hora que me sale el logo sino hasta que realmente aparece la pantalla entonces aquí aún todavía falta que aparezca el logo o el video de encendido como ustedes lo pueden ver y ya luego de esto es que me va a aparecer el teléfono prendido, ahí está como ustedes pueden ver se ha demorado 29 segundos y ahora vamos a hacer la prueba modificando esta opción como ustedes pueden ver había varias aplicaciones allí seleccionadas y ahora vamos a modificar esa opción entonces vamos a ir nuevamente a configuraciones vamos a ir aquí al apartado donde dice aplicaciones y vamos a ir a la opción donde dice permisos y luego a inicio automático vamos a desbloquear aquellas que no queremos por ejemplo aquí donde dice Activity Launcher, AliExpress, no quiero Facebook Home, Home no es del inicio del teléfono sino que es de Google mismo así que lo voy a quitar no quiero que Instagram inicie, tampoco Lineo, Messenger tampoco, no utilizo mucho Facebook las aplicaciones de las Smartband no lo voy a poner inicio automático sino que cada vez que yo quiera darle iniciar Snapchat también Telegram y Whatsapp estas son las aplicaciones que más utilizo así que las voy a dejar allí solamente estas dos aplicaciones así que ya he modificado todo esto y ahora voy a hacer la prueba nuevamente al hacer la prueba sin esta modificación se demoró 29 segundos punto 62 entonces vamos a ver ahora cuánto tiempo le lleva, vamos a ver si demora igual, demora más o demora menos debería de demorar menos en teoría pero vamos a hacer la prueba entonces vamos a mantenerlo presionado y luego vamos a darle tap en reiniciar 29.62 29.62 recordemos y vamos a darle tap nuevamente en el cronómetro los dos juntos a la cuenta de listo muy bien entonces lo he presionado los dos al mismo tiempo también y vamos a esperar que se demore son 29 segundos que se demoró la primera vez esta segunda vez en teoría debería de demorar menos ya que hemos quitado varias aplicaciones del inicio automático eso significa que debería de cargar menos en teoría sin embargo vamos a ver si eso es cierto y si realmente ocurre lo que en teoría debería de pasar a ver, vamos a ver 25, 27, 28 y demoró milisegundos menos y solamente milisegundos menos yo creo que no es tan cierto esto de que desactivando las aplicaciones de inicio automático tu teléfono prende más rápido como ustedes pueden ver si prendió más rápido pero solo por milisegundos y tú haz la prueba en tu teléfono realmente desactivando las opciones de inicio automático prende tu teléfono más rápido déjamelo aquí en los comentarios y te animo que pongas a prueba esto también en tu teléfono celular y me dejes aquí en los comentarios si realmente prendió más rápido de lo esperado déjame aquí en los comentarios cuánto tiempo demoró con y sin la configuración y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado recuerda que suscribirte no te cuesta nada pero me ayuda mucho nos vemos la próxima yo soy Fuerza Vala chao chao chau